¿Qué tal? Espero que te me guste bien. Ya saben, unboxing. Vamos a empezar. Se los compre en el super monero. Vamos a ver qué cosas conseguí. Cage número uno que es de Jandy Tartatopskin, creador de Summerjack. Entonces vamos a ver qué tal está. Dicen que está padre. De las series que más me gustan actualmente. Steve Rogers Captain America número 7. Esta es la variante de la historia hasta ahora que neta me gustan bastante estas portadas. Tenemos The Mighty Thor número 18 que este es del mes pasado creo. Entonces la verdad lo conseguí. Y The Amazing Spider-Man número 17 esta es la variante que es de Pablo Rivera que pues está bastante padre. Y pues bien aquí están los todo lo que compré pues este día próximamente les traeré ya el final de la raza de The Dizzy Reverdy y próximamente a una guía para que entiendan para saber qué debo leer antes y haré una lista de reproducción para lo que van a ser esos videos. Y pues bien eso era todo nos vemos hasta pronto.